Gracias, presidenta. Como si del día de la marmota se tratara, el Partido Popular nos presenta otra PNL sobre la alta inspección educativa, muy similar a la proposición de Ciudadanos que acabamos de debatir. Y en este sentido tenemos que decir que es una proposición igualmente irresponsable, que sigue sembrando la duda sobre el trabajo de los inspectores de educación y los docentes, y que si el Partido Popular trae hoy aquí no es tanto porque le preocupe el adoctrinamiento en las aulas, sino para evitar que su socio naranja le siga pasando por la derecha. Sí, señorías, ustedes dos compiten para ver quién echa más leña al fuego y para ver quién lleva más lejos el 155. Realmente causa sonrojo el uso electoralista y mezquino que están haciendo de la crisis catalana, pero casi da más vergüenza que lo utilicen para atacar nuestra escuela pública, porque está muy claro lo que se busca con este tipo de proposiciones. Primero se comienzan sobredimensionando casos aislados, después se generalizan las sospechas sobre los docentes y los inspectores, y finalmente se aplican medidas draconianas que atentan contra las competencias autonómicas y contra la convivencia escolar. En definitiva, ustedes están inventando un problema que no existe para tapar sus responsabilidades. Pretenden que nos creamos que la crisis territorial viene de la escuela y que la culpa la tienen los maestros y las maestras, pero esta crisis no se ha originado en ninguna escuela, sino que viene de su incompetencia, la incompetencia que demostraron atacando el estatuto pactado de 2007 y la que demuestran hoy atacando a la escuela pública y a sus docentes. Señorías, nuestro país tiene la suerte de contar con un cuerpo docente formado y capaz, unos profesores y profesoras que muchas veces trabajan más allá de lo que cobran y que además sienten un respeto reverenciar por sus alumnos y alumnas. Y para los casos contados, donde no sea así, existe un cuerpo de inspectores y unos procesos reglados para garantizar los derechos de todo el alumnado. A nosotros nos parece muy bien que los inspectores de educación investiguen todas las denuncias que pueda haber, incluso las denuncias anónimas que no se saben muy bien de dónde vienen. Pero es que esta PNL no habla de reforzar y garantizar la independencia del cuerpo ordinario de inspectores, sino que lo que pretende es usurpar sus funciones, dándole más competencia a la alta inspección del Estado, una entidad que está formada por cargos de libre designación y no por inspectores de oficio y que no ofrece garantías de independencia, publicidad e imparcialidad. Miren, señorías del PP, ustedes cometen un error de principio. Esta proposición descansa sobre el supuesto de que la escuela debe ser algo así como un espacio aséptico, neutral, cuando de lo que se trata es de que la escuela sea un espacio plural. Yo ya sé que este planteamiento nunca les entusiasmó demasiado, pero es que la escuela pública es diversa por definición. Y habrá profesores de derechas o de izquierdas, del Barça o del Madrid, que le dan un periódico o que le dan otro. Pero lo importante es que la suma de toda esa diversidad hace que el alumnado salga con una visión muy plural del mundo que le rodea y que, en consecuencia, puede elegir su camino. Pero es que, además, ustedes defienden una cosa y la contraria, porque, a la vez que claman contra el adoctrinamiento de la escuela valenciana o catalana, no tienen ningún reparo, por ejemplo, para hacer evaluable la religión católica o para financiar colegios que se agregan a niños y niñas o para concertar con centros educativos con un ideario ultraconservador y muy poco democrático. Quizá ahí sí se echa más falta la supervisión por parte de la inspección educativa. Su discurso contra el adoctrinamiento educativo, en definitiva, es solo un mecanismo de propaganda para intervenir una escuela pública que se ha resistido a la ONCE y a sus recortes. Porque, seamos claros, al Partido Popular no le preocupa mucho el adoctrinamiento, porque de preocuparle quizá tendría que empezar por televisión española. Nosotros, por tanto, vamos a votar negativamente a esta proposición por respeto al trabajo de los docentes y de los inspectores y porque, además, entendemos que no existe ninguna necesidad para extender el 155 también al ámbito educativo. Nuestro grupo confederal está firmemente convencido de que la diversidad social, lingüística y cultural de nuestras aulas no es algo a perseguir, sino más bien un tesoro a defender. Y ya, para terminar, yo le recomendaría a las señorías del Partido Popular que dejaran de competir con ciudadanos en este sinsentido y dejaran de trabajar a los inspectores y a los docentes. Porque, si ustedes quieren que haya algo así, como un pacto educativo, quizá deberían estar hablando, por ejemplo, de aumentar la financiación y no de aumentar los superpoderes de la alta inspección educativa. O quizá, en lugar de señalar y atemorizar a los docentes, deberían estar planteando medidas para reducir la interinidad y mejorar sus condiciones laborales. El problema es que, con proposiciones tan incendiarias como estas, ustedes están alejando el pacto educativo un poquito más. Gracias.